debido a la guerra, al alza de los precios de la energía, las disrupciones en las cadenas de valor globales, en general por la altísima incertidumbre con la que se realiza el trabajo por parte del Gobierno de España, de todos los gobiernos europeos y en general los organismos internacionales y a nivel global. En este contexto, prevemos una senda de fuerte crecimiento económico mantenido durante el periodo 2022-2025. La previsión de crecimiento para 2022 se rebaja al 4,3%, será del 3,5% en 2023, 2,4% y 1,8% para el final del periodo de previsión en 2025. Probablemente el elemento más importante es que el impulso modernizador de crecimiento reformista del plan de recuperación permitirá aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía. Hasta el entorno del 2% en este ciclo económico. Esa es la cifra hacia la que convergen las previsiones de crecimiento en el horizonte 2024-2025.